Bueno, ya se dio cuenta, estamos empezando este bloque con moda y moda total para celebrar un premio a la diseñadora Adriana Echeverría que nos acompaña esta tarde, una distinción que le van a hacer en Argentina precisamente. Galardonada con el premio Corazón de Moda, a recibirlo Adriana este 22 de octubre. Bienvenida, ¿cómo estás? Boliviana de Exportación. Así es, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar en el programa, les agradezco todo corazón y bueno, feliz por representar a Bolivia. Estamos hablando de tu premio. Es un premio que empezó a entregarse el año 2010, ¿correcto? Es un premio que se da a los diseñadores, personas destacadas, modelos y bueno, todos los exponentes de la moda y cultura y arte en Argentina. Lo interesante de todo esto es que vos te vas a Córdoba, vas a poder recibir este premio, además mostrar un poco de tus fantásticas creaciones que estamos viendo ahora y además dictar un taller, una clínica para gente que está interesada en lo que haces. Así es, la Universidad de Córdoba me invitó a dictar una clínica de tres horas, entonces la estoy preparando y ya con los últimos detalles para... ¿Y cómo llega el nombre de Adriana Echeverría a un mercado como el argentino y el cordobés, digamos? Del que en realidad poco nos llega de moda. Claro, nos llega poco de moda y tenemos muy poco conocimiento de lo que pasa en las pasarelas, en esas ciudades, pero me conocen y llega mi nombre, llega mi trabajo, llega lo que hago por los mismos eventos, de boca en boca, ha sido una comunicación. Pepita, conoce a Pepito y así, entonces... ¿Quién entrega este premio? Entrega el Corazón de Moda, que es una fundación que es reconocida en Argentina y en Córdoba y con la universidad. ¿Y es una fundación que ayuda a algún fin en especial? Sí, ayuda, ahora está ayudando a los niños, ayuda a las mujeres, hacen talleres, capacitaciones, capacitan a muchas personas, igual a las abuelitas. Pero no es la primera vez que el nombre Adriana Echeverría suena en el extranjero. Vos has estado en algunas de las pasarelas de moda latinoamericana más importantes, has estado en París, con tus vestidos. Y para nosotros, digamos, realmente, como bolivianos, un orgullo ver que de repente una joven se proyecta y yo veo que vos, digamos, te has hecho una proyección principalmente en el extranjero. Así es, totalmente. Una de mis metas fue... Este es uno de tus desfiles, ¿correcto? Sí, este es un desfile en Lima. En Lima. En Lima. Una de mis metas siempre fue que Bolivia se conozca en todo el mundo como moda. Que se posicione lo que es moda, lo que es tendencia, lo que somos capaces de hacer los bolivianos y que estamos a un nivel muy top en otros países, como nos admiran, como nos respetan, como nos tratan, como nos piden. Adriana, ¿cómo definís vos tu moda? ¿Cómo te gusta que conozcan tus creaciones? ¿Cuál es tu concepto detrás de todo lo que haces? Pues, me enfoco siempre con todas las mujeres, siempre me pongo al lugar de mi clienta. Para hacer algo y para transmitir algo, siempre me pongo al lugar de mi clienta. Y de acuerdo a lo que es ella, trato de hacerle algo de que se vea hermosa y que no digan, ¡ay, qué traje más divino! No, a mí me gusta que sobresalga mi clienta, que sobresalga la edad, el papel que va a representar en cualquier situación que se va a poner el traje y que se vea también un traje hermoso. De acuerdo a la persona. Tu costura es más elegante, ¿no? Sí. Tengo varias clases de líneas. Tengo seis líneas de ropa, tengo gala, que es por la que más me conocen, que es gala, novias, quinceañeras. Pero tenés tu sello, digamos. ¿Cuál crees que es tu sello en todo tu vestido? Sexy. Sí. Los seis. Sexy, ¿sabes qué? Y femenino. Sí. Porque tenés trajes que son tapados desde aquí hasta el talón, pero son sumamente femeninos, fluidos, este y todo. ¿Cuántos trajes estás llevando a Córdoba? Ahora estoy llevando solo quince trajes que va a ser... Solo quince. A duras penas me tollo quince de estos trajes de algo en una paleta. Sí, ahora solo quince trajes que es el adelanto de la colección 2017. Estos vestidos no son de la colección 2017. Esto es lo que presenté recién en Costa Rica y bueno, y de otra clienta también. Y lo que presento ahora en Córdoba es una colección que es más brillante. Son telas brillantes. Ahora la nueva tendencia va a ser dorado, plateado, todo lo que es metalizado. Todo lo que brille y que... ¿Cuál es tu inspiración? Ahora es constelaciones. La anterior fue constelación del fuego porque toda la gama de colores y la paleta de colores que tomé eran rojos, dorados, había nudo, había un poco encendido un bronce, pero ahora van a ser solamente platinados, solamente con muchos brillos, tornasol. Y bordados, ¿no? Y bordados, sí, bordados, pero más, que sean más las textiles, que sean más las telas brillosas. Vámonos de nuevo a Córdoba. ¿Qué importancia tiene para vos este reconocimiento? ¿Por qué para vos es importante que esta fundación reconozca el trabajo que vos haces? Es importante no solamente por el trabajo que yo hago, es porque el día de mañana va a decir quién era la boliviana que representó a Bolivia, que puso toda su alma, vida y corazón para que el exterior vea lo que es Bolivia en cuanto a moda. Y en este evento que te van a reconocer, ¿quién es más? ¿Qué otros diseñadores latinos y artistas están recibiendo reconocimiento? En esta ocasión, no recuerdo quiénes son, pero en la anterior está Javier Zayach, que ahora está sonando mucho sobre este diseñador que le hizo ahora el traje a nuestra argentina famosa. No tengo muy bien el dato, pero siempre ha estado Valeria Maza, ha estado Pampita, ha estado Benito Fernández, Claudio Cozano. Hay que sentirse orgullosas, ¿no, chicas? O sea, realmente, yo digo, este mercado de la moda es tan difícil en todo el mundo y que una boliviana esté recibiendo un premio en el exterior es aplaudir. Quiero agradecerte muchísimo, Adriana, y desearte el mayor de los éxitos. Esperamos las fotos, las imágenes de toda esta presentación. Adriana Echeverría, diseñadora de modas, estuvo conversando con nosotros. Vamos a hacer un corte y en unos segunditos nos vemos aquí.